Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Seguimos con los preparativos de los Goya, con las críticas pre-Goya, digámoslo así, de pre porque todavía quedan unas horas, pero ya cada vez queda menos, esta misma noche ya es la entrega de los premios Goya. En esta ocasión vamos a comentar la película Maysabel. Maysabel es un largometraje dirigido por Isiar Boyain, que es una directora de cine española ya de dilatada experiencia y de exitosa también trayectoria. Maysabel se ha podido ver en la cartelera de cines de toda España desde el mes de otoño y ahora recientemente, desde el 11 de febrero, está disponible en la plataforma Movistar. Maysabel es una muy buena película realizada sin concesiones y sin concesiones. No quiere decir que sea excesivamente dramática, excesivamente trágica, no, 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 pero tampoco que sea fría, no, ni mucho menos, todo lo contrario, ni que sea equidistante, ni que sea tibia, no, nada de eso. Precisamente una de las virtudes que tiene varias este largometraje es que, pues, está muy bien contada la historia. Está contada sin exageraciones, pero también sin equidistancias ni nada de eso, ¿no? Era una película, además, en mi opinión, necesaria porque se han hecho ya muchas, desde luego, documentales varios, muchos documentales y películas también se han hecho varias relacionadas con ETA o de alguna manera o si no con ETA como tema central, con ETA como tema de fondo, pero el caso es que se han hecho muchos largometrajes, tanto documentales como de ficción sobre ETA y, pero sin embargo, yo creo que este es de los pocos y no el único que aborda este tema de los encuentros entre víctimas y victimarios, ¿no? El tema delicado, pero que no por ello deja de ser muy interesante. Además, bueno, la protagonista que da nombre a la película, Ma Isabel, pues, es una mujer que merece sin duda ninguna una película porque, en fin, creo que tiene una trayectoria también bastante interesante para analizar porque tiene, digamos que no es una víctima como todas las víctimas y que no se me malinterprete, evidentemente todas las víctimas son víctimas porque han sufrido por desgracia que les hayan asesinado a alguien o que les, o que las hayan, pues, cualquier cosa, ¿no? Secuestrado o lo que sea. Pero, bueno, esta persona tiene la peculiaridad de que tiene una serie de ideas antes de que mataran a su marido y sigue manteniendo esas mismas ideas después de que lo mataran. Y eso, pues, tiene una cierta dificultad, digamos, ¿no? Para mantener esa posición, ¿no? Habiendo vivido lo que ha vivido, ¿no? Con lo fácil que es caer en, digamos, en el odio o caer en las ansias de venganza siendo víctima, ¿no? Es fácil y comprensible, ¿eh? Que coste que yo lo comprendo y lo entiendo. Pero, curiosamente, bueno, pues esta persona no lo vio de esa manera, ¿no? No lo vio de esa manera y, bueno, pues creo que es bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces, pues nos ha dejado Icy Arroyain, una grandísima película, ¿no? La historia muy bien contada, unos diálogos muy buenos, un guión muy bueno, en fin. La película tiene los mimbres para ser una grandísima película y no solo los mimbres, sino que es que al final le sale redonda la película a Icy Arroyain y realmente nos deja una película de cinco estrellas, que es la calificación que le voy a poner cinco estrellas. El género de esta cinta, pues es un drama basado en una historia verdadera, en una historia real. Y, bueno, Isabel, no en vano, pues demuestra también que es una gran película el hecho de que está nominada a la friolera de 14 premios Goya. No sé cuánto se llevará, pero solo el hecho de estar nominada ya es muy importante. Y además que son premios, algunos de ellos, y no os cito todos, solo citaros algunos de ellos, mejor película, mejor dirección, mejor interpretación masculina protagonista, mejor interpretación femenina protagonista, mejor interpretación masculina de reparto, mejor actriz revelación, mejor sonido, mejor música, en fin, son muchas las nominaciones que tiene, 14 concretamente. Por cierto, la música de Alberto Iglesias es bastante adecuada y bastante apropiada para la película, me gusta. Y todos los demás aspectos técnicos están bastante bien también, y la fotografía bien, y la verdad es que todo, me parece una película muy completa, está todo muy bien. Mención aparte me dice en las interpretaciones, por supuesto. Blanca Portillo, la protagonista, está sensacional, está sensacional, está muy bien, Blanca Portillo. Luis Tosar, el coprotagonista, también está sensacional, también está muy bien, muy bien. Y luego pues el resto, el resto de actores, ya dentro de lo que es el reparto, están muy bien todos también, y María Cerezuela por citar alguno de ellos. Así que resumiendo, película muy bien dirigida, excelente guión. Bueno, en el apartado técnico también muy bien, magníficas interpretaciones. Bueno, 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 pues evidentemente nos queda una obra de, bueno, de, pues en fin, de altísimo nivel, ¿no? De ahí las cinco estrellas que le pongo. Yo si os gusta el buen cine, de verdad que My Isabel es una película que recomiendo encarecidamente. Verla. Y bueno, pues nada más que comentaros. Nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.